hola gente qué tal buenos días o buenas tardes o buenas noches cómo estáis cuánto tiempo hace que no me pasaba por aquí bueno ya comenté en un short que por qué no grababa y pasa lo siguiente también que cuando tienes otras cosas que hacer y no estar aquí delante ves la vida diferente no ves la las cosas de otra manera es decir que para qué tanto para qué tanto no pero bueno aquí estoy porque ya sabéis que a fin de cuentas me gusta me gusta esto por cierto antes de hay dos cositas que os quiero comentar antes de ir con el vídeo la primera que hace mucho frío ha sido un frío del carajo porque el carajo vuela abajo pero yo no puedo estar con las mangas abajo que me rocen las muñecas las mangas me da mucho coraje yo puedo estar 20 30 bajo cero pero necesito remangarme lo siguiente que me acaban de regalar esta mañana un compañero una capacha una capacha de la caja rural mira qué maravilla yo tengo la gorra también por ahí en guardada de la caja rural fijaos qué maravilla y aquí pues para meter tus cositas no hay qué maravilla una capacha de la caja rural de córdoba ahora se ha puesto de moda esto gracias al compañero que me esto en verano yo ya flipo con esto ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo una capacha aquí es una capacha no quiero un iphone último modelo ni quiero una nvidia 40 90 una capacha de la caja rural bueno dicho esto me voy a ahorrar los saludos navideños porque ya sé y felicitaciones navideñas por él sabes que yo no soy nada navideño así que cada cual tire por donde pueda y os quería comentar de estoy en ar por cierto como estáis viendo que va a cumplir un año prácticamente estar esta instalación de ahora en mi pc va a cumplir un año sin tocarla me parece fantástica con la de con la de distros que yo he probado mis tiempos y jamás en mi vida yo empecé a probar linux y hablar públicamente de linux en el año 2004 2005 en en blogs en foros etcétera he terminado en audio y pasando por el vídeo pero nunca jamás en mi vida linux era he tenido una historia tantísimo tiempo esto es algo esto es un grajo blanco para mí esto es una cosa inesperada no sé por qué y mira que he tenido distros y manjaro y no sé qué no sé cuánto nada ninguna responde como arch hay dos tipos de linux eros los que usamos art y los demás bueno lo que decía por cierto otra cosita en misión control ya sabéis esta aplicación calco de del centro de actividades y de cosas de windows porque es un calco y no me importa me parece fantástico ya soporta gpu intel aquí la veis ok y ya soporta gpu intel que antes no soportaba simplemente amd y envidia pues ya soporta gpu intel la tenéis en flash pack y en su página de su proyecto en hija también tenéis un paquete de app y match app y match así que ya sabéis ya soporta gpu intel con mi fantástica intel a rc a 770 se ve un poquito regulín si lo flash pack en plasma le he hecho cuatro hacks cuatro tips que he encontrado y el perro sigue porque el perro está cantando bien para que se vea algo mejor no 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 se ve como un gtk genome pero algo si se ve mejor lo flash pack en cada plasma bueno os voy a enseñar tres maneras 33 maneras 3 de cómo codificar y recodificar cómo se llama trans codificar un archivo de vídeo con el códec av1 av1 ya sabéis que yo soy un truán soy un señor y amo la vida y amo el amor que he hablado de av1 mi último vídeo no tienen tanta visita por la gente no le interesa eso la gente le interesa simplemente la review de distros que iconos más bonitos tengo hoy señora iconos iconos cinco euros cinco euros la braga el euro el euro el euro no no que que bueno que ya sabéis que yo hablo siempre de lo que me gusta desde aquí quiero felicitar públicamente la amiga carla que está haciendo un trabajo espectacular y carla ha tomado la delantera a todos nosotros a todos nosotros carla enhorabuena me rindo ante ti me arrodillo carla eres una pro con mayúsculas la mejor el mejor mejor creador creadora de contenido linuxero es carla proye y lo demás no valemos una mierda ninguno y ya está y ya está y esa es la noticia yo primero bueno voy a hablar un poco de cómo codificar transcodificar un código en av1 que es el código del futuro ya sabéis libre abierto gratuito etcétera y os voy a enseñar tres maneras de hacerlo aquí tenéis av1 información todos los enlaces lo dejaré abajo en la cajita de descripción y vamos a usar ffmpg en el caso de la terminal y otras herramientas que también pueden usar evidentemente ffmpg debajo del capó que más por cierto que ahora yo ya sabéis que estoy grabando todos mis vídeos todos mis directos en av1 aquí pongo el de éste vais aquí en salida en grabación al local para un beso tuyo veis que estoy usando el de el 20 quick sin av1 que ya habla en mi canal y bueno pues he cometido un error porque aquí he puesto que los kilobytes esto no lo he cambiado si esto se podrá cambiar en plena en plena grabación no lo sé lo cambié porque lo tenía en m en lo tenía en h264 y lo he cambiado pero no voy a poner en 30.000 aplicar y a ver si esto lo toma o no lo toma sobre la marcha no lo sé pero lo voy a aplicar sobre la marcha bueno tres maneras tres maneras de codificar trans codificar un vídeo en av1 si nos vamos a nuestra home a la mía concretamente no la vuestra veis vemos que aquí tengo un pequeño archivito de un minuto que yo le he dado por aquí lo he cortado con con handbrake en un minuto que yo lo tenía en h264 x264 el código que hay h264 si nos vamos por ejemplo abrimos una terminal que no una empezal terminal empezal jajaja de risa nueva ventana nueva ventana abre la ventana open the windows cierra la ventana close the windows bueno vamos a poner aquí media info ya sabéis media infino info si no tenéis instalado su dupa más menos ese media info y cualquier otra distro que se precie lo tienen en repositorios y aquí vemos entre todo 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 lo que nos sale vamos al codex por ejemplo de vídeo obc tan 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 hay que 264 es por aquí hay que 264 aguriten librería hay que 264 bueno tenemos aquí el audio más información etcétera 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 entonces cómo vamos a cómo vamos a cambiar el códec no el contenedor una cosa es contenedor donde tiramos la basura otra es contenedor de vídeo punto mkv punto mp4 punto mg pg punto avi que eso ya no no se estila no se ve ya hace mucho tiempo que no había el punto avi pero bueno es es una cosa contenedor y otra cosa es el códec que hay dentro de ese contenedor de ese dentro de este mkv hay en codec x264 h264 bueno pues entonces vamos a ver cómo hacerlo de tres maneras distintas vamos a dejar la terminal para la última venga primero una aplicación flashpass que descubrí hace poco se llama aviator aviador aviador droga y ok bueno vamos a abrir aquí aviator aviator está en flashpass se ve un poco regulín si lo he intentado mejorar como he podido veis que lógico no no he conseguido ponérselos aquí arriba que lo detecten que no me soy no pasa ni en cualquier otro escritorio gtk y entonces lo que vamos a hacer es abrir este este vídeo que yo he recortado minutos mkv con el codec x54 vemos por ejemplo voy a reproducirlo con haruna haruna mata tan pues ya estamos aquí sigo vivo esto es un vídeo mío sigo vivo sigo coleando y hace mucho tiempo de kubuntu aunque lo grabé en hs4 y bueno entonces se llama kubuntu yoyo mkv ok nombre original no hay panacubuntu pedro si yo soy yo yo open abrimos open venga abrimos y lo buscamos aquí en mi home en mi home kubuntu yoyo kubuntu yoyo kubuntu yoyo kubuntu no lo veo porque aquí está y le digo seleccionar y ya lo ha cargado veis aquí kubuntu yoyo.mkv lo demás de cómo está resolución crf correcto adaptives pan 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 esto también anchura y no toco audio pues lo dejo aquí como está no lo voy a dar normalizar porque el audio ya está normalizado el virrey lo dejo como está y exportar bueno y aquí dentro de exportar le vamos a seguir donde lo queremos lo quiero por ejemplo mi directorio vídeo si se va a llamar kubuntu yoyo yoyo aviator aviator es una aplicación para trans codificar lo tenéis en flashpack en flash hood lo encontráis trans codificar en av1 ok seleccionar le pongo el nombre la ruta como ellos están tanto el contenedor lo voy a dejar en mkv que es que el que yo yo uso mkv mp4 y lo voy a dejar si lo queréis en web m web m de para youtube etcétera para los cambios y yo ya que lo tengo todo así le doy a dar le voy a dar a encoder con más un minutillo porque lo he dejado minutos simplemente para qué para que no sea muy largo lo que no sé estas herramientas cómo hacerla por ejemplo si ahora me voy aquí a mí sin control seguramente estará trabajando el procesador vais aquí no sé cómo dirigir habrá una forma de dirigir estas herramientas hacia la tarjeta gráfica que trabaje que veis que no está trabajando porque es muy vaga que es una rc de 16 gb a 770 que trabajará con la terminal que trabajará con la gráfica para para encodar para encoding para trans codificar en vez de con el procesador habrá formas y seguramente si vosotros conocéis algo me lo podéis dejar abajo la cajita de comentarios de la cajita de comentarios si lo he hecho yo que a veces digo la cajita de inscripción y ahí no puedes comentar porque el canal no es vuestro es mío solamente por eso no pero bueno veis aquí los procesadores están ahí a tope a tope de flama así que vamos a esperar a que termine aviator no es muy rápido por lo que sé y es un minutillo de vídeo pero esto dependerá de la máquina yo tengo un intel y 5 12 mil 400 32 gigas de ram etcétera aquí ya pone que en code finisher que está finalizado ya podemos cerrar ok podemos cerrar el aviator y nos vamos a nuestro directorio vídeos que lo habíamos dado yo yo viator ocupa 10 10,8 megas respecto al original que ocupaba 6,6 megas como un poquito más vamos a ver qué tal lo ha dejado vamos a abrir con haruna haruna matata pues ya estamos aquí y ahora vamos a pasarle la prueba de fuego como que prueba de fuego bueno vamos a abrir un terminal embebida con f4 dentro de dolphin que maravilloso dolphin echo de menos a poscarlinos cuando cuando veo mirar plasma que se volvió muy fanático del plasma de semanas a poscarlinos que lo sepa juan media info y ahora yo arrastro aquí abajo y le damos a intro y vamos a ver la información cubuntu tan tan en codec wick aviator av1 formato a un media vídeo ya sabéis que existe el a un media y el s svt que es de intel svt ahora vamos a verlo svt de intel y aquí veis pues bueno av1 el formato a un media vídeo codec de av1 etcétera etcétera el audio pues ahí está correcto todo no hay ningún tipo de problema av1 de h264 que estábamos entonces qué pasa vamos al segundo el segundo es una herramienta súper poderosa para trans codificar codificar recodificar que no recalificar eso es los concejales de urbanismo pues vamos a hacer la segunda la segunda con handbrake quien no conoce handbrake por favor handbrake su última versión es bien espectacular aquí tenemos el amigo handbrake handbrake que handbrake es handbrake a ti te encontré en la calle vamos a cargar abrir fuente open open phone open source open source fuente abierta estoy en yo yo hubo un tuyo yo que es este lo abro en aquí tenemos la opción de ponerlo en mp4 en lo voy a dejar en mkv porque el otro también estaba en mkv ok y ahora nos vamos muy importante muy importante importantísimo nos vamos aquí a la pestaña de vídeo ok y aquí vamos a elegir pero tenemos av1 svt 10b intel quicksign quicksign vídeo av1 10b con intel quicksign y podemos elegir cualquiera que es que es el av1 mira hasta aquí ffmpg av1 vídeo encoding id pues ya tenéis de hoy en que es la alianza open media alianzas de open media av1 luego tenemos el sv el svt av1 que sería pues evidentemente tenemos que tener instalados las cositas estas yo tengo todo lo intel por ejemplo vamos a abrir antes de nada intel veis todo lo que tengo instalado todo pam 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 y aquí en vamos a poner en en este en este en este web para batman o topi que no habrá dado el nombre av1 y veis que tengo svt av1 instalado escalable video technology av1 que es svt que es de intel escalable de intel pues para encoder y decoder de codificador y decodificador de av1 podemos usar svt podemos usar aum yo voy a usar svt que me porque aún no sé no sé no sé o quicksign o quicksign o quicksign o quicksign podemos usar quicksign o aum svt pues yo voy a usar svt ok aquí todo esto todo esto lo dejaré abajo la cajita de descripción ok tenéis también toda la información que ahora vamos a ver luego pues esta es la página de 200 amp de f f mp e broken 0 bueno aquí entonces hemos cargado una vez que hemos cargado en fuente no ya le hemos cargado antes aquí está en resumen una vez que hemos cargado y hemos elegido por ejemplo matroska que sería mkw nos vamos a la pestaña vídeo y aquí el hijo pues s vt podemos elegir ese s vt con 10 b o normal. 10B supongo que tiene más color inchi, tal y cual. Es el normal, cada cual quica uno si quiere elegir 10B, si quiere elegir para arriba o para abajo. Inclusive tenemos el H.264, H.265 por el Codetelenco y tenemos también H.265 usando Intel. Ya sabes que soy un Intel fanboy. H.265 usando Intel QCV o H.265 10B QCV, QuickSign Video de Intel, etc. H.264. Como dicen, que AV1 va a ser superior a H.264, H.265, pues vamos a elegir AV1. Pues voy a elegir con el normal. No es normal, pero si queramos 10B, pues con el normal. AV1 es SVT. Aquí lo voy a poner en 60 frames. ¿Por qué? Porque el original era de 60 frames, mi vídeo. En audio no. Lo toco, lo dejo como el que tiene y ya está. Simplemente en vídeo. Vídeo, codificador de vídeo. AV1 es SVT y 60 frames. Y aquí le voy a poner kubuntu yoyo. Pues lo voy a poner kubuntu para distinguirlo del otro. kubuntu handbrake. Y ahora simplemente le doy a iniciar. Vamos a iniciar. Esto es rapidísimo. Codificando, codificando, yo vivo codificando. Y venga, vamos a ver. No, no creáis que también... Digo yo que como el aviator, ¿eh? Más o menos va como el aviator, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenéis la información, a los frames por segundo que va. Todo como está trabajando. El tiempo restante. Me pica la cabeza. ¡Ay, señor! Ya me pregunto. Bueno, y aquí tenemos auténticamente. Digo yo que esto, porque ahora si yo miro, por ejemplo aquí, vemos que sigue trabajando el CPU. Pero ¿habrá alguna forma de decirle a Handbrake que use la GPU? ¿La GPU? Yo le he dicho que use el Codec Cowboy, pero ¿habrá que use la GPU? Como por ejemplo puede hacerse en Handbrake, perdón, en Canon Live. ¿Habrá alguna forma? Digo yo que habrá, ¿no? Si lo sabéis, me podéis dejar en los comentarios si hay alguna forma de decirle con gráficas de Intel, porque al parecer con Nvidia y con AMD, ve que somos las bonitas, las gráficas bonitas. La Intel no queremos. Pues yo quiero Intel. No quiero Nvidia ni quiero AMD. Que hay gente que ha cambiado su Nvidia por AMD. Yo sigo con Intel fiel a Intel porque son Intel fanboy. Y bueno, aquí tenemos, yo creo que más o menos es un minutillo. Yo creo que más o menos sería, sería como, como Aviator, ¿no? Aquí en resumen, ¿en qué resumen? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Correcto? En vídeo. Venga, vamos a ir poco a poco terminando. Además, si dejamos el ratón donde sea, te pone, porque esto es una interfaz gráfica para seguramente FFMPG y más cositas. Y si dejamos el ratón por aquí, por donde sea, te decía en todo lo que, cómo iba trabajando por debajo, las órdenes. Venga, codificación, codificación realizada. Así que venga, ya podemos cerrar aquí esto. Y vámonos a la carpeta vídeos, ¿ok? Esto sería, yo ya viator que ocupaba, ¿dónde está? 10 megas y el handbrake, 11 megas. Un poquito. Le ha dado un meguita más. No, 10,8. Y este sería 11. Le ha dado una mejilla. Y entonces vamos a reproducirlo con la amiga Haruna Matata. Pues ya estamos aquí. Lo ha dejado tremendo. Lo ha dejado tremendo. Lo ha dejado tremendo. Qué guapo soy, madre mía. Y vamos a hacerle también media info, ¿ok? Media info con el handbrake. Media info, ¿ok? Arrastramos el vídeo del handbrake y le damos intro. Y ahora vamos a ver desde dónde corté. Handbrake, aquí está. Matroska, versión 4, 60 frames, Kubuntu, handbrake, codificado con handbrake. 1AV1, a un media vídeo 1, ¿ok? V1, V1, y todo correcto. Aquí sería, el tema sería si elegimos QuickSign. Tardaría más, tardaría más, pero bueno. Ya habéis visto yo que he elegido eso. SVT, SVT, Scalave Video Technology de Intel y ya estaría. Lo tenemos aquí. Tercera opción, tercera forma, vamos con terminal. La he dejado para terminal. La ha terminado. Para terminar, la ha terminado. Chista. Para terminar, me tengo que dirigir aquí para copiar y pegar porque no recuerdo. Es una cosa tremenda. Y aquí tenéis las instrucciones en el track, en la página de FFMPG, que podemos codificar, tras codificar AV1 usando FFMPG. AV1 es un open source, rollout, free video code, developer by audience, open media, AV1, ton, 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 pon, pon, pon. AV1, ton, 1%, más eficiencia que VP9, 50%, mucho mejor, más eficiente que S64, S5, etc. Y también, pues usando FFMPG, por ejemplo, está soportado en code FFMPG, libado, invo, pon, pon, pon. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo con esto? Vamos a tirar esta página que me encontré el otro día navegando por internet cuando de repente este chico que nos ha puesto aquí unas líneas de ejemplo usando FFMPG para codificar en AV1. Os dejaré abajo en la descripción todos los enlaces. Y bueno, pues tenéis toda la información y nos pone, pues, por defecto, lo que sería lo que he hecho yo en Homebreak, usando 8 bits y optimizando para 10 bits, ¿no? Ya sabéis, estas cosas de color, profundidades de color, etcétera, etcétera, mucho mejor. Y tener la tabla comparativa, todo lo que hace. Estas líneas se pueden personalizar, la velocidad, fotogramas, no sé qué, no sé cuánto, por arriba y por abajo. Y vosotros, yo aquí no voy a estar aquí toda la vida diciendo cosas. Yo creo que voy a ser la primera, la primera, que es la más sencilla, pero tenéis aquí 8 bits, 10 bits, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis lo que se puede personalizar. Aquí tenéis más, por ejemplo, en el gilab DSVT-AV1. Tenéis mucha más información que también la dejaré abajo aquí en la descripción. Y en el AOMEDIA, ese video en el repository, pues tenéis aquí con, por ejemplo, using con FFMPG. Tenéis más ejemplos de líneas de personalización, etcétera, 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 que también lo dejaré. Veis los passes, los presets, los ping-pang, para arriba, para abajo, ping-ping. Lo dejaré también en la descripción. Bueno, vamos a usar el de este chaval que me ha gustado bastante. Vamos a copiar. Evidentemente tenéis que tener FFMPG instalado. Estas órdenes, evidentemente, se pueden cambiar para que se acelere, para que se desacelere, para que para arriba y para que para abajo. Así que lo que voy a hacer es esta terminal. Vamos a abrir nuevamente una terminal para que la ventana es limpio. Y entonces yo diría lo siguiente. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, vamos a ver si yo tengo aquí el S. Sí. ¿Dónde se llama? Hubo un tuyo yo. Entonces vamos a poner la terminal. Ahora tengo que copiar nuevamente. Venga, pegamos FFMPG. Venga. Entonces, hemos dicho FFMPG y Input, tal, 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 lib, lib, svt, v1, como veis por aquí, tal, tal, 35, el para ese apurreo por abajo. Bueno, vamos a decirle cómo se llama mi, cómo se llama mi archivico. Vamos a cambiar el nombre, que se llama kubuntu yoyo, kubuntu yoyo, mkv. Y le vamos a decir también, pues, el final, aquí la propia home. Lo voy a dejar en mkv también. Pues le voy a poner kubuntu terminal para diferenciarlo. kubuntu terminal. Lo dejo aquí mismo, no voy a mandar al carpeta vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, kubuntu yoyo, kubuntu terminal. Entrada y salida. Vamos a darle a intro. Venga, vamos a darle a intro. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! Soy un hacker. Aquí vemos cómo está recordado un minutillo, más o menos lo que ha tardado aviator, aviador doro, y más o menos lo que lo que ha tardado, digamos, handbrake, más o menos, un buen estilo. Así que a ver la terminal. ¿Cuánto tarda? Tienes toda la información de lo que está haciendo aquí. Todo correcto y yo que me alegro. Vray, los bits por segundo. ¿Qué pasa? Que, vuelvo a repetir, que esto sería muchísimo más rápido. Si tiramos nuevamente de Mission Control, vemos que aquí está usando el CPU. Mi Intel i5-12400. ¿Sería más rápido si se derivara a la tarjeta gráfica Intel RCA 770 16 GB de VRAM? ¿Habrá alguna forma de derivar por la línea de comandos? ¿Qué? Coño, no me ha dado tiempo a terminar. ¿Habrá alguna forma de terminal de derivar a la línea de comandos? Sí, seguramente sí. Pues si la sabéis, me la dejáis. O hago un enlace. Si lo sabéis, me la dejáis abajo en la cajita de comentarios. Pues ya ha terminado. Aquí tenéis todo lo que ha hecho. Vuelvo a repetir. Esta es la línea. La he pillado la más simple. Dejaré todos los enlaces porque si queréis personalizar la línea a vuestro gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que la terminal ha ganado. Ha sido la campeona. Campeona, campeona. Vamos a, vamos a, ya que estamos aquí en la misma terminal, vamos a ver al media info y ya está. Media info. Infi no, info. Se me ha metido la cabeza. Infi, infi, infi y estoy con el infi que no cago. Este no era. Esta home no era. Era otra carpeta. Venga, esta no. Pues yo quiero, yo quiero bailar toda la noche. Bueno, esa es la carpeta personal. Vamos a quitar la terminal en bebida con F4. En bebida y en comida. Cubuntu terminal. Cubuntu original. Cubuntu yoyo de un minuto pesa 6,6 megas y cubuntu terminal 12. Hostia, la virgen. Esta es la terminal. Le ha dado un poquito más de color inchi, no la cosa. Le ha dado un poquito más. 12,6. Vamos a ver lo otro. Lo otro era el handbrain lo dejó en 11 y el aviator lo dejó en 10,8. Entonces la terminal me la ha puesto más grande. Suspicaz. El archivo. ¿Me entendéis? Ya no. Venga, vamos aquí. Cubuntu terminal. Arrastramos. Comedia info. Damos intro. Hola, virgen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La puerta de Alcalá. Cubuntu terminal MKV. Cubuntu lab AV1. 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 Opus. Live. Feel. Live. La 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 la. Codes de audio. Codes de vídeo. Veis aquí. Vídeo ID 1. Av1. 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 Video 1. Y ya estaríamos. Gente. Gente people. Ya habéis visto. Tres formas. Tres formas. Tres de codificar. Transcodificar un vídeo. Haz con el codec AV1. Independientemente del contenedor. Puede ser MKV. Puede ser MP4. Más o más no son los que mayormente se suele manejar. ¿No? MP4, MKV, WebM. Yo me muevo siempre ahí. MP4 o MKV. Y nada más gente. Espero que os haya sido de utilidad. Recordad. Todos los enlaces. Se los dejaré abajo. La cajita de descripción. Like. Suscribe. Y esas cosas que se dicen para que el canal siga creciendo y nos sigáis ayudando. Sobre todo a mí porque los otros ya me han sobrepesado todo el mundo como yo ya estoy con esta. Así que dame un empujoncito que me hace farta. Me hace farta que estoy un poco parado. Y venga gente. Espero que os haya servido. Y nos vemos en otro vídeo. Chao.